Así es mis reyes, así es el autobús, el K-Bus de la ciudad, o bueno, el barrio de Baraka. Vizcai Bus. Así se ve. Miren los asientos, miren cómo son los asientos, qué bonito, qué chévere, qué acogedor, ya saben, esto es Vizcai Bus. Les mostraré cómo es el centro de la localidad de Baraka. Miren bien. Eso está a 30 minutos del centro de Bilbao, de la villa de Bilbao, que cuenta con 347.000 personas, es decir, habitantes. Que es la parte norte de aquí, de España. Esta localidad cuenta con más de 105.000 habitantes. Efectivamente. ¿La puerta vamos a ir con la cama? No. Inteligente, claro, para no sentirse a agobiar. Sigamos viendo lo que es la localidad de aquí de Baracalos, chicos. Una localidad que cuenta con más de 105.000 habitantes registrados. Habrán más, pero bueno, estarán por ahí. Baracalos ¿Dónde llegan a Taltos? Tantos. Ah, Tantos. ¿Dónde está? Punto. Punto. A la zona cepillo y la H. No, el cafecito. 20 minutos lo he ido. No, hombre, no seas desesperada, por favor. Si estás ahí, ya estoy llorando haciendo algo. No seas desesperada de tarde. Mira a la zona, dale, ya le puedes escuchar esa cita. Eva. Mira a la zona aí. Te paro. Viva a la zona. Muy, muy cómodos. que頻道 existen a pontos doceo, INS UPANSPÓN, Voy a Poliach Sí, pasa por el colegio ¿Es tu? Sí ¿Estás bien? No, no En esta creo que tenemos que bajar Sí ¿Eso es para que se para el autobús? Bueno chicos, nos hemos bajado del autobús Ahí va Así que espero que os haya gustado Tengan todos un día excelente Chao No, no No, no No, no No No, no No, no No